Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contra Atapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña... Florencia Puddington. Hola, Yam, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y hoy con un programa muy especial porque es la primera vez que tenemos, bueno, un libro que siempre analizamos, pero además al autor del libro. Así que es la novedad de nuestro ciclo. Estamos con el libro Náquecorte de la editorial Contra Mar, escrito por Gloria Bacareza, que hoy nos acompaña. Y yo creo que para entrar de una vez ya en ambiente y empezar a hablar de la novela, le doy la bienvenida. Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo creo que la primera pregunta es como, en ámbitos generales, ¿cómo ha sido tu relación en la vida con la literatura, con la escritura? Y bueno, cuéntanos un poco de ti y de cómo es que terminamos acá con una gran novela, tu primera gran novela. Bueno, hola, ¿cómo están? Y gracias por convocarme. Bueno, mi relación con la literatura creo que es desde muy chica. O sea, me gustó leer siempre. Más que nada me metí en esos mundos de lectura desde muy chica. Qué sé yo, el primer libro que leí, así más como... Es una transición desde la niñez a la vida como un poco más adolescente. Fue mi planta naranja lima. Y ahí fue como, ¿viste? En la cabeza una explosión. Y ahí ya me conecté a la literatura para siempre. Y un poco más tarde, más o menos a los 15, 16 años, empecé a escribir. Pero bueno, eran todas cosas que quedaban en mi diario íntimo. O quizás se las leía a mis amigas. Pero bueno, qué sé yo, a eso de los 25 años ya empecé a pensar en tomármelo un poco más en serio. Y empecé a escribir. Pero tardé bastante en publicar la primera novela. Porque lo que yo escribía eran más fragmentos, sensaciones, a veces poemas. Pero el tema de llevar adelante algo como una novela, bueno, quizás yo también tenía que madurar un poco, ¿no? Así que hace un par de años empecé clínica con Luis May, que es un escritor, bueno, que tiene un montón de libros y novelas publicadas. Y bueno, él me ayudó a darle forma a esto que para mí era un sueño, ¿no? No, te iba a decir una cosa, que eres comunicadora social, yo también. Y también hay una cuestión ahí con la narrativa, ¿no? Es como que el sueño de todo periodista en un momento es volverse como un escritor de ficción. Pero hay, hay una diferencia grandísima entre los géneros periodísticos y escribir como narrativa. ¿Sentiste un poco eso cuando fuiste narrando? Sí, o sea, yo soy periodista, estudié comunicación, pero trabajé en televisión. Entonces, si bien sí publicaba notas, no eran del perfil periodístico. Pero sí, es otro lenguaje, otra forma de comunicar, o sea, totalmente diferente. No, yo iba a preguntarte si el proceso de esta novela fue justamente ensamblar o ilvanar todos esos fragmentos que vos ya habías armado antes, o es una composición completamente nueva que no tiene nada que ver con esos pedacitos que venías. No, fue totalmente nueva. O sea, fue la necesidad de contar, digamos, cosas que había vivido, ¿sí? O sea, y mezclarlas obviamente con un montón de ficción, porque una vez que ya lo pones en el papel, es ficción todo. Pero bueno, o sea, sí tiene como algo de registro personal y después un montón de ficción. Claro. Bueno, la verdad que es una novela súper dura, como dijimos antes, se llama Nada que corte. Está bueno, después podemos volver al título también del libro, que a mí me gusta volver a los títulos, porque a veces medio que los olvidamos y en realidad tienen como una carga que a veces hasta funcionan solos los títulos. Son como pequeños, no sé, intersticios o entradas a la novela, que no siempre es la entrada principal, ¿no? A veces queda como que, y después te acordás de, ah, para, el título no tiene tanto que, o tiene un análisis o una interpretación distinta, ofrece otra novela sobre la novela. Tal cual, y te digo que es muy importante el título, es muy importante el título. Y fue un tema porque yo la mandé a un par de editoriales, cuando la terminé tenía otro título, y las dos editoriales que me la aceptaron, o sea, con una finalmente, o sea, que fue contra mal, me dijeron, queremos cambiar el título. O sea, que también, este título se lo debo al editor, Javier Gianantoni, que es el editor, porque bueno, o sea, un día, viste, como que estábamos timponeando, y me manda, es nada que corte, viste, como, es esta. Y dije, sí, sí, me encantó, o sea, porque tiene mucho sentido y tiene muchas lecturas, o sea, también el título. Y también invita, me parece, es como, ok, nada que corte, ¿qué es? O sea, entonces, este, y mucha gente me ha dicho, che, qué buen título, viste, es como corto, conciso, y te intriga un poco. Sí, no, yo para ir entrando una vez a la historia y hacer todo, como, ir ilvanando, la historia trata de Débora, es un personaje que escribe en primera persona, son capitulitos muy cortos, y eso también es un poco, es lo que, con lo que venía diciendo al principio, ¿no? Que es como, muchos fragmentos, muchos momentos de la vida que va contando Débora, que además de ser como fragmentitos a lo largo de la novela, también tiene como dos vertientes, ¿no? Que es su experiencia como periodista de televisión, como periodista móvil, o sea, en exteriores, y también como su paso por un centro psiquiátrico. Que ahí hay una relación como poco temporal, ¿no? Paralelamente son como dos experiencias diferentes, y lo primero que a mí me causó mucho interés fue como la juventud de Débora, ¿no? Porque cuando yo empecé a leerlo, antes de llegar al punto de saber que estaba como en sus 26, 27, yo decía, pero bueno, esto parece un relato como de una persona mucho más grande, mucho más madura, porque cuando rememora el periodismo parece que hubiera pasado mucho tiempo, pero en realidad no, es como, o sea, se acerca mucho temporalmente una historia a la otra. Sí, tal cual, tal cual, es como muy contemporánea una de otra, ¿no? De las dos dimensiones, digamos, que tiene la novela. Y sí, el tema de la edad, bueno, me lo han dicho también a eso, como que parecía más grande, ¿no? La narradora, en algún punto, de esa Débora que estaba contando. Y a mí, en relación a eso, me dio como la sensación justamente de, bueno, es un libro que trata el tema de la locura, nosotros hemos abordado ese tema en este podcast, trabajamos distintos libros con esa temática, y se entiende a partir de la intensidad del personaje, o sea, es un personaje que vive a full, todo el tiempo, no para un segundo, no duerme, ¿no? Entonces, esa carga de intensidad, cuando uno va conociendo al personaje, porque es verdad, de entrada, bueno, se despierta en un psiquiátrico, no sabemos bien cómo llegó, ¿no? Y es todo un descubrimiento para el lector y acompañándola en ese repaso de su vida, pero se entiende a partir de eso, ¿no? De la personalidad que tiene ella, que es tan cargada, tan intensa para vivir cada momento, que hace que cada experiencia sea como por mil, y que en un año vive mil vidas, es tremendo. A mí me encantó el personaje, me encantó su lado oscuro, y me encantó toda esa vida trashy que tiene, que, no sé, a mí me resulta estéticamente atractiva, ¿no? Sí, 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 tal cual, es tal cual como la definís. Y aparte, me parece que esta cosa de la ciudad también muy presente, ¿no? O sea, de la ciudad y de una época. Una época que no tenía redes sociales, o sea, porque nunca aparece una mención, digamos, es como una época más analógica. O ese tránsito, porque en realidad es como que, quizás está el mensajito de texto en algún momento de la novela, es como, ah, estaba por surgir toda esta parte de las redes sociales. Y hay celulares. Hay celulares, pero los celulares viejos. Sí, tal cual. Además, el ambiente siempre es como exterior, ¿no? Siempre ella trabajando como periodista está afuera, escribiendo un barrio, o cuando camina por la noche, por Palermo, por San Isidro. O sea, es una historia que siempre mantiene como el paisaje latente, la hora del día, el tipo de clima, dónde se encuentra, en qué esquina, en qué bar. Incluso el canal ya nos da como, más que el adentro, ya nos presentas como la cafetería, ¿no? Del personaje al frente. O sea, siempre transita Débora, y eso también la mantiene en movimiento, ¿no? De un lugar a otro, de una fiesta a otra, y es muy atractivo, como decías, como para cierto tipo de generaciones que la viven de esa forma, sobre todo la juventud, ¿no? Porque se retrata un poco esto, ¿no? Es como la explosión de la energía incontrolable y parece que se quiere comer el mundo y que lo puede hacer todo, y por eso la genialidad de que sea periodista y de que sea exteriores, porque es un laburo, es un trabajo realmente muy competitivo, pero sobre todo es como nunca para, ¿no? O sea, es como levantarse y conectarse con la información y ir a 28.000 dólares todo el tiempo con un camarógrafo. De eso hay, por ejemplo, autoficción, o sea... Sí, claro, de esa parte, claro, esa parte justamente, sí, obviamente, como te digo, es ficción, pero es con un registro de una experiencia personal, porque yo también, hoy era productora de móviles y era un poco así, o sea, como... Obviamente que hay cosas que están noveladas, ¿no? Pero esa sensación que decís de no parar, de despertarte y tener que ver a dónde vas, que te pasan a buscar, que vas de un lado al otro, que no sabes cuándo vas a volver a tu casa, que no sabes si ese día vas a volver a tu casa, porque quizás a las 5 de la tarde te dicen che, pará, te tenés que ir a Chascomús porque hay, viste, un accidente, no sé qué, o una toma de rehenes en... no sé. Entonces, es como una vida muy al palo, sí. Sí, y sobre todo, perdón, ultimito por el periodismo, y sobre todo con esta cosa que a mí me pareció genial y con lo que me reidentificó un montón, con dos cosas de la novela. La primera es esta cuestión de que el periodista retrata la realidad, pero en un punto la labor y como este movimiento le quita humanidad, ¿no? Es como uno va al objeto, ¿no? A entrevistar y a seguir. O sea, muy pocas ocasiones hay para conectarse con las personas en serio porque hay que producir notas, ¿no? Y en un punto Débora, el personaje, dice como que en un momento se da cuenta de que ya no quiere hacer periodismo. Y yo eso lo sentí como de manera muy personal porque también me pasó, ¿no? Como ese trajín, esa velocidad, ese movimiento constante, es como vertiginoso. Y en un punto uno como que, puf, descubre que a lo mejor uno no está hecho para eso, ¿no? Bueno, que para mí eso es la clave, es como la clave de la novela. Esa frase, cuando dice, bueno, me di cuenta que ya no quiero hacer esto. O sea, es como, y en realidad también cae un sueño porque vos estudiás, te capacitás y te pensás que es tu vocación. Y de repente te das cuenta que quizás en el trabajo diario, bueno, no, no la puedo soportar. Entonces ese punto cúlmine, como la cuestión del deseo, ¿no? Porque el deseo es como, viste, que se va como, va transformándose también. Y dentro de la novela me parece que también es eso lo que va pasando, como que el deseo de Débora va cambiando. Así que sí, ese punto es clave. Sí, yo quería volver un poco a la estructura también, que me pareció lindo, como está narrado. Que es algo que también vimos quizás en novelas anteriores, y por ahí me estoy repitiendo. Esta estructura arborescente, ¿no? Donde hay un tronco muy claro que es la vida de ella y, bueno, su estadía o su internación y todo el episodio que vemos en ese presente más cercano. Y además, lo que es muy lindo es cómo dispara constantemente a historias paralelas, que son las historias de sus compañeros internados, o historias de vida personales de ella, o historias de compañeros de trabajo, amigas, digamos. ¿Cómo se compone a partir de como de un... Por eso te preguntaba si vos justamente la estructura la habías pensado a partir de ilvanar pequeñas historias que ya tuvieras escritas. Porque tiene esa forma como de collage, que están muy bien integradas, están vinculadas. No es que uno siente que está suelto todo, para nada. Pero que para mí también es muy atractivo, porque enriquece mucho el texto y completa un poco la historia, que no es nada más lo que le pasa a Débora. Y que tiene un significado, porque justamente estamos hablando de la locura, que siempre es un concepto, lo habíamos visto cuando charlábamos con otros libros, que es un concepto muy móvil, ¿no? Muy difícil de aprender, porque siempre terminamos en la discusión de, bueno, ¿qué es estar loco? ¿Qué es estar sano o cuerdo? ¿Y cuáles son los límites de las dos cosas, no? Y en esas pequeñas historias que aparecen en paralelo, uno siente de nuevo que vuelve esa discusión, ¿no? Como que no hay nadie completamente cuerdo, y tampoco hay nadie completamente loco, y hay puntos de contacto entre esas dos cosas, y bueno, y terminan de armar ese mapa del ser humano, que es una complejidad imposible de abarcar. Me encanta lo que decís, porque en realidad la idea de la fragmentación de los capítulos, es la idea también de la fragmentación de esa persona, o sea, una persona que se vuelve loca, o sea, se fragmenta también en algún punto, ¿no? Y en realidad en algún momento pensé en hacerla en tercera persona, pero me gustaba esta idea de que el personaje de la narradora en primera actúe ya como hilo conductor en estos fragmentos. O sea, me parecía que también eso le daba como una unidad, y que podía ir de un momento al otro sin que se noten estos quiebres, digamos, ¿no? Así que, no, me encanta lo que decís, y fue como pensado hacerlo de esa manera. Me parecía que, digamos, estaba bueno separar los dos mundos, que son muy diferentes, porque uno es totalmente en exteriores, como decías vos antes, y el otro es en un encierro total. Entonces estaba bueno ir mezclando. Y bueno, también después en la novela yo la escribí, y después obviamente en la parte de la edición vas diciendo para este capítulo quizás va para allá, este mejor lo muevo más para atrás. Y eso está bueno, porque justamente como son como capítulos en sí mismos, como historias en sí mismas cada capítulo, podía hacerlo sin problema. También hablando un poco como de esta cuestión de la locura y cómo se narra, es genial porque de alguna manera en el centro psiquiátrico se arma como cierta comunidad o cierto compañerismo que, o sea, solo lo entendemos en pequeños momentos, ¿no? Un personaje de pronto tiene como un ataque de nervios. O sea, es como si la locura fuese, bueno, en la narración de la novela, fuese una normalidad que tiene como saltos específicos por motivos específicos, porque también hay como un de vuelta al pasado de ciertos personajes y descubrimos algunos factores que llevaron a ese punto, que en realidad ahí es la lectura social de la crítica que haces, ¿no? Es como un mundo ansioso, una ciudad grande que nunca para, que exigen, que le pasa al propio personaje, porque a mí me gusta este personaje que tiene como una familia completa y como que siente que no está preparada para ser madre, no quería, terminó siéndolo y de eso se quería alejar. Y tocar ese tipo de puntos es como salirse del lugar común, porque es como romper la idea de que una mujer, por ejemplo, deba tener hijos y ser feliz con eso. Pero hay personajes muy, o sea, particularmente desafiantes o retadores por su forma única de ser y de ser afectados por el mundo. Sí, 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 sí. Y también me parece que justamente la idea del psiquiátrico y de la locura me dio la libertad de poder crear estos personajes, porque no hay tantas reglas, digamos, en... podría haber hecho cosas inverosímiles y no iban a quebrar el verosímil de la novela, porque en el fondo, o sea, estoy hablando de algo que es la locura y que ahí no hay reglas, o sea, justamente esto caótico. Entonces, sí, me permitió justamente poder crear personajes que escapaban, digamos, a la norma y visibilizar... nada, eso pasa a diario, digamos. O sea, yo creo que muchas mujeres pueden haber tenido hijos y después decir uy, ¿qué hice? O sea, pasa que son momentos, o sea, no lo van a decir todo el tiempo, pero bueno, por momentos quizás lo dicen. Y hay alguien que no puede soportarlo verdaderamente y bueno, entonces se vuelve loca, porque le pasa, o sea, pero bueno, qué sé yo. Sí, porque justamente eso es lo brillante, ¿no? Que, o sea, que ella está inconforme con la realidad, pero son momentos de distancia y de vuelta, porque también hay como la cosa del amor, que incluso el personaje principal, que sale de un despecho larguísimo y un poco eso la ubica en un lugar como de cinismo, como de desvinculación emocional con todos los demás personajes y termina siendo una mujer que el romanticismo no le atrae, ¿no? Tiene como esas experiencias más alternativas, como decía Flor, porque ahí está toda como esa línea trashing que también retrata a una generación, pero sobre todo a personajes cuya identidad todavía no está conformada. Como una juventud en confusión perpetua, como una vida ya estructurada. Hay un trabajo, hay se para alquiler, es un adulto, vida sexual activa, ¿no? Es como, tiene todo esto, todos elementos que enloquecen rápidamente a cualquiera. A mí me gustaría, si podés leer un pedacito, el que vos quieras, el que vos elijas, solemos hacer el comienzo, pero podés elegir si tenés alguno que te guste particularmente, para que también los que nos escuchan puedan conocer algo de la historia. Bueno, arranco por el principio. Dale. Con lo menos en esto vamos a ir con la norma. Al despertar tuve que hacer un esfuerzo por reconocer el lugar. Miré alrededor y no encontré indicios de haber estado ahí alguna vez. La habitación era chiquita y despojada. Más tarde entendería que ese despojo era la esencia del lugar, no solo de la habitación. Las paredes eran blancas y el placar abierto mostraba los únicos objetos de color. Alcancé a ver el labial rojo con el que maquillaba mi boca todos los días, así fuera para las notas del móvil o para una cita. Entonces reconocí que lo que estaba dentro de la bolsa era mío. Según la luz, que entraba por la ventana era de día, pero me resultaba imposible identificar si era la mañana, el mediodía o la tarde. Me senté en la cama, me puse unas sandalias y salí. El pasillo largo tenía varias puertas. Mientras caminaba escuché voces cada vez más fuertes. A mi izquierda decía Zoom y vi una ronda de gente a la que nunca había visto. Compartía un domingo cualquiera. Juegos de cartas, mates, cigarrillos, miradas perdidas, risas exageradas. Claro, ya entendemos que arranca una novela, es como ella descubriéndose, amaneciendo en un lugar diferente, que es como el quiebre, porque es la primera vez que está ahí el cambio del personaje. Y es una lección empezar por ahí, ¿no? Porque ya, como decía Flor, también nos remite al título. Nada que corte ya dispara ciertas ideas, ¿no? Ciertas ideas que a lo mejor ni se desarrollan en el personaje principal, pero sí engloban esta idea como de desadaptación o de necesidad de descanso o el peligro o la amenaza que está rondando, ¿no? Entonces un poco podemos volver a eso y hablar del título, ¿no? Cómo eso, cómo el título puede tener como esa connotación de la salud mental y del desequilibrio, pero también hace parte como, yo lo sentí más como una cosa de la personalidad de la protagonista en sus momentos de periodismo, ¿no? Nada que corte, es como el filo, es como la efectividad, es como la dureza que ella demuestra ante la competencia, ante la búsqueda de la primicia, ¿no? Es como lo que decíamos, muchas interpretaciones posibles. Sí, y otra interpretación también podría ser esta cosa de la ansiedad, de no poder cortar nunca, o sea, como este trabajo 24 horas, este capitalismo a full, o sea, de decir, bueno, o sea, yo vivo para trabajar, o sea, y no corto nunca, o sea, creo que tiene que ver con eso. Y también la mente, que no corta nunca, o sea, es como que por un montón de lugares se puede tomar el título, así que sí, es un poco polisémico, digamos. Claro. Sí, a mí, bueno, la relación de Débora con el trabajo es uno de los temas que aparecen como reiteradamente. Es un trabajo que va muy bien, como decíamos antes, por la personalidad que ella tiene, que tampoco corta nunca, le viene bárbaro, ¿no? Hasta cierto punto, porque también es un poco el disparador para su locura en un punto, ¿no? O sea, por ahí no el disparador, pero el empujoncito final, me parece, para este personaje, porque ya viene como más o menos Border, y por ahí ese ritmo intenso y esa presión constante, y esa exposición a situaciones de sufrimiento y de peligro, ¿no? Porque visita villas, visita, bueno, situaciones de riesgo y situaciones de tristeza, no sé, gente que perdió un familiar y ella la tiene que entrevistar, pero en fin, toda una serie de cosas, más la presión y el ritmo de trabajo. Y también lo que me gustó mucho, que ya mencionamos antes, pero a mí me tocó especialmente, es la descripción del contexto, ¿no? Ese principio de 2000 o finales de los 90, esa época en la que yo también, yo era adolescente, y por ahí entornos, o menciona a bandas o a episodios de la cultura y de la historia reciente, que también le agrega como un brillo particular para mí, para cualquiera de nuestra generación, yo estoy todavía esperando siempre que llegue esa narración de mi historia a partir de lo que otros autores cuentan. No sé, por ejemplo, yo iba a Cemento también, así que me encantó esa referencia. Bueno, no sé, todo eso que le da como un marco especial, por ahí es más para el lector local, ¿no? El de conurbano bonaerense o de Capital Federal, que lo va a sentir como más cercano, pero igual hay como un tono muy, no sé, esto de merodear la ciudad, es como una atmósfera, ¿no? Es como una atmósfera que quizás si no vivís en Buenos Aires, pero vivís en otra ciudad, o sea, también lo podés percibir, aunque no haya sido Cemento, o sea, podés entender lo que es ir a un lugar mítico, o donde tocan bandas, o sea, es como que es propio de las ciudades, digamos, ¿no? Por eso creo que es una atmósfera, digamos, como un clima, o sea, a mí también me interesaba contar un clima, pero no tanto de época, es como un clima, ¿no? O sea, más allá de la época, o sea, como un lugar donde estén esos personajes, ¿no? Y por eso me gustaba hablar bastante de la ciudad porque creo que es como un personaje más, casi, en algún punto. Claro, y eso me lleva a dos reflexiones. Una es la figura del flaner, no sé si estás muy... Sí. Bueno, que es como, nosotros lo tratamos cuando vimos otro libro, que se llama El guardián en el centeno, donde también es un jovenzuelo de adolescente, un poquito más joven que Débora, pero que también mucho de su vida pasa por andar por la ciudad, por reconocerla, o vivir una vida paralela de lo que sería la rutina clásica de una persona que se levanta y trabaja de ocho, de nueve a seis, ¿no? Y va a su casa y tiene su familia, que sería como el ritmo tradicional. Y acá lo que tenemos es alguien que vaga, ¿no? Que vaga por la ciudad y que se adueña de la ciudad de una manera que por ahí, no sé, el habitante tradicional lo siente como peligroso incluso. Sí, sí, es como de Baudelaire también, o sea, es como esa cosa muy de, sí, como de vagar, me encanta eso, porque es tal cual, o sea, ese es el término de vos. Es un vagar, es como dejarse llevar, a ver si doblo por acá donde llego, ¿no? Y también como esa cosa de, medio, observar, observar lo que está pasando, conectarse con lo que está pasando, o sea, es un poco activa, digamos, esa observación, ¿no? O sea, como que estás todo el tiempo pendiente de lo que está pasando alrededor. Tal cual. Y el otro elemento que me llevaba también y que por ahí yo pensaba, me parece que la, o sea, yo sentí que la novela iba más para ese lado que por ahí el tema de la locura, que está bien sobre la mesa, que es la cuestión del encierro y de la libertad, y cómo esto se manifiesta, obviamente, en la internación de ella, ¿no? Ahí lo tenemos como muy, es muy evidente. Pero después hay otras manifestaciones, por ejemplo, ella en un momento dice que siente la locura como una forma de libertad, este desatarse de las normas, de las normas de la sociedad, también es una búsqueda de otros personajes que la rodean. Bueno, la cuestión de la maternidad como una atadura que mencionaba recién Yamir, otros personajes que las cuestiones del amor y del desamor, también como un apego y un encierro en cierta forma. Es decir, es un dilema que aparece claramente en el personaje de protagonista, pero que se replica en los problemas o en las situaciones de los personajes que la rodean, y que entonces como que se ancla muy fuerte en la novela y me pareció además muy atractivo también. Sí, me encanta esa lectura, porque es tal cual, o sea, es como que el encierro y la libertad, y esto de que hablábamos al principio, quién está más loco, ¿no? O sea, el cuerdo o el loco. Y también, ¿quién está más libre? El que está 24 horas laburando o el que está dentro de un psiquiátrico. Es como, a mí también me gusta poner en evidencia eso, ¿no? Como esta cosa de, bueno, ¿cómo es nuestra vida, no? O sea, ¿cómo es esto de estar...? No, en todos los trabajos no es así, pero quizás, o sea, en muchos, o sea, tenés que trabajar 12 horas para poder subsistir, ¿no? Y eso, bueno, y nosotros nos creemos libres, porque después cobramos un sueldo, pero en el fondo también es una mega atadura. Así que está buena esa lectura que hiciste, de que trata de nombrarse, digamos, este binomio, digamos, de la libertad versus el encierro en varios ejes, digamos, de la novela. Y otra cosa que también lleva un poco al título, que nada corta su día, ¿no? Porque ella termina de trabajar y empieza su vida como nocturna. O sea, nunca duerme, nunca está quieta, siempre está como de un lugar a otro. Y cuando yo leí que era tu primera novela publicada, yo dije, bueno, siempre novelas iniciáticas para autores hay un tema con la familia, ¿no? Con la infancia. Yo decía, puede que haya un montón de esto o puede que no haya nada. Y lo que hay es como pequeñas porciones, ¿no? El personaje de la madre y del padre de Débora no es desarrollado con tanta amplitud, pero los toma como factores para un poco tratar de explicar quién es en ese momento ella, ¿no? Las dificultades económicas, esto de ir pasando de casa en casa, un poco la relación con los hermanos. Pero es muy breve. Y sobre todo sentir mucho mayor el vínculo con el padre que con la madre. Cosa que en las novelas a veces es más conflictivo. Bueno, siempre es conflictivo cualquiera de las relaciones, pero acá se elige el padre como una figura como más ejemplar, ¿no? Como de admiración un poco de Débora. Y el hecho de que no desarrolle los personajes y no nos diga cómo están ahora, por ejemplo, es también como una forma de mandar un hilo, ¿no? Del que uno se pueda apelar o no, porque tampoco nos dice mucho de su familia. Ni explica poco después, porque después es una mujer completamente independiente y autónoma. Y ahí uno queda como, bueno, pero ¿qué tanto, no? ¿Qué tanto hay como de ir y venir con los padres y el hermano? Sí, sí, es verdad. No hubo mucho relato de eso. O sea, no estuvo muy narrado. Pero creo que, digamos, sobrevuela, aunque no esté narrado. O sea, que hay un conflicto. O sea, quizás no se puede exponer tan crudamente esa parte justamente. Pero sí que, bueno, Débora viene de un lugar. O sea, no es solamente el trabajo lo que la lleva, digamos, a terminar un psiquiátrico. Hay toda una historia y es como que creo que sobrevuela un poco toda la novela. Y los personajes, además, o sea, no hay ningún personaje completamente idealizado. O sea, como estable o lineal. Todos tienen como cierta marca que para allá iba, ¿no? También los padres en un momento se evidencia que son ígeles. No alcanzamos a entender por qué, ¿no? Entonces, siempre cada personaje tiene como un lado un poco oscuro. Y eso está bueno porque da mucha verosimilitud. Y de ahí paso como a mi personaje favorito, que es Antonio, que lo llevo en el corazón. Porque irrumpe muchísimo con la rutina. Se convierte. No, es como que Débora, en su juventud y en su libertad por la ciudad, encuentra referencias que la llaman como al desenfreno, ¿no? Como a este chico en el trabajo con el que tiene una relación. Y otros que la anclan como en cierta solidez. Que es el dueño del bar, creo que Fabián. Y Antonio, que son personas adultas, ¿no? Que es como la búsqueda como de una, de cierta cosa a la que aferrarse. Que sea un poco, no normal, pero así como más. Sí, como más estable, más sólida, como un ancla, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, sí, el personaje de Antonio es el favorito de mucha gente. Y a mí me encanta esa relación de Débora con Antonio. Porque me gusta, y me gusta, explorar en relaciones que no son por la de novios. O la de hermanos. O sea, estos vínculos que son medio asimétricos también, ¿no? Porque en el fondo es el chofer de Débora. Me gustaba esa relación y me gustaba explorar el vínculo. Y terminó siendo un personaje groso. Quizás empezó muy chiquito y me dije, a ver, ¿cómo puedo hacer este personaje? Y de repente tomó una dimensión. Porque me encantaba justamente esa exploración del vínculo. Y mucha gente que la leyó considera que Antonio es su personaje favorito. Este tiene una evolución muy interesante. Porque el inicio con Débora es muy difícil. Hay como fricción. Luego hay como una complicidad que la implica como sus labores. Luego hay como una cosa de protección. Y luego terminamos en un indicio como de novela fantástica. O sea, como que Antonio nuclea un millón de situaciones, de posibles situaciones narrativas que, como no son narradas, quedan como la imaginación sobrevolando, ¿no? Bueno, tiene, para no espoyar un poco, el final de Antonio es como realmente muy sorprendente. Hay un punto de contacto entre Fabián, el chico del bar. O sea, es un bar que está a la vuelta del canal y donde ella va a descargar justamente porque las horas en el estudio se hacen mucho encierro para ella. Y entonces, de algún modo, ir al bar es un poco un momento de relajación, un momento de desestresarse. Y ella encuentra también en Fabián, que es el dueño, bueno, es la persona que atiende el bar, también un poco una figura de soporte emocional que en un punto se siente como un poco paterna, ¿no? Tanto con Fabián como con Antonio, porque también la diferencia de edad contribuye a eso. Y uno siente que, bueno, que son personajes que construyen una figura de padre. Totalmente, totalmente. Es así. O sea, es como que en ese desamparo de Débora, ¿no? En ese sentirse sola, pero sola, ¿viste? Profundamente. Estos personajes son como un refugio también. Ambos personajes, tanto Fabián como Antonio. Y es tal cual, es como esa figura paterna en algún punto, ¿no? Como que le falta a ella. Sí, y ahí mencionaste otra pata que también es como otro costado de la locura, que es la soledad, que por ahí no la estábamos mencionando. Y como también reaparece constantemente en la novela, como lo difícil que es conectar con otro cuando está en un estado de exaltación, ¿no? Que ella tiene varios momentos en donde por ahí se manifiesta más la locura cuando está muy dolida por algo y tiene reacciones que son poco normales. Es decir, que no son como el promedio, ¿no? En vez de sentarse a llorar, de repente grita o hace esto de acelerarse y vagar por la ciudad y caminar un montón y maullar como los gatos. Y no sé, como reacciones que en realidad son otra forma de manifestar un dolor o un sufrimiento que podría sentir cualquiera porque en realidad los episodios que disparan eso son episodios que podría vivir cualquier persona, ¿no? Es que ella, digamos, no están en su mente. Lo que quería mencionar es esto, como la soledad también reaparece como una segunda cara de la locura, ¿no? Cómo también uno se termina aislando o, bueno, la persona que vive un episodio así, nadie se le quiere acercar, ella no puede conectar con otro, no puede explicar con claridad lo que le está pasando, lo que está sintiendo. Cómo se nota eso también en su vínculo con los compañeros de encierro, por poner un término que usa ella en la novela, dentro del instituto este donde está internada, porque también a todos les cuesta hablar de su vida, como abrirse al otro, digamos. Pero también está bueno esto de a todos les cuesta, porque la soledad les cuesta a todos, por más a estos personajes. Y después se va como de a poco creando esta cofradía, como esta sensación, ¿viste? de cofradía, de bueno, sí, quizás es un lugar seguro para contarte lo que me pasó. Y ahí como que pareciera que la soledad se interrumpe, ¿no? O sea, cuando podés vincularte con el otro y le podés decir lo que sentí, lo que te pasó. También quería dejar en claro que llevaba tiempo, ¿no? Como cualquier cosa, cualquier vínculo, digamos. Pero sí, lo de la soledad está muy presente, es verdad, durante toda la novela y tiene que ver con la locura. Porque claro, es como el lugar de la cima. Vos sos el líder de, o la líder de, bueno, pero también estás solo, ¿no? O sea, estás ahí arriba y estás solo. Y el lugar de la locura también, porque en el fondo no podés compartir con otros lo que te está pasando, verdaderamente. Sí, bueno, yo creo que para ir cerrando un poco, voy con una idea que a mí también me parece muy atractiva, y es que el personaje se construye, o se va como desarrollando, no desde la victimización, o sea, es como, hay en ella una cuestión de no etiquetarse con nada, ¿no? De que lo que le va pasando, le va pasando, y eso no tiene por qué ser definido, no tiene por qué adherirse a cierto tipo de ideología, o de forma de verse en el mundo. O sea, ese descubrimiento que yace de sí misma es narrativamente muy constante. Porque incluso dentro del geriátrico, uno vive como a Débora fumando un cigarrillo, planeando, ¿no?, cosas con las amigas, o sea, observando, y esa capacidad que el personaje tiene de retratar el mundo es genial porque ella no se identifica, o sea, no cae como en un lugar en el que podamos usar para definirla, porque ella ni siquiera se puede definir a sí misma, y eso es como sólido, en toda la novela siempre tenemos esa sensación, y Débora uno puede al final decir, es una periodista, pero también es una joven, pero también es una porteña, ¿no? Es como esa búsqueda constante de una forma de existir que sea cómoda. Entonces eso me parece que duró todo el tiempo y que me enganchó un montón con eso. Qué bueno, sí, 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 es así. Qué buena lectura también, ¿no?, la que estás haciendo, porque es exacto. O sea, como que, no sé, me parece que por eso también era importante el tema de la primera persona, o sea, como para narrarlo, ¿no? O sea, porque podía como dar esa posibilidad de la observación, también del no juicio, ¿no? O sea, como lo que permite también el tema de que estén en un psiquiátrico, o sea, que pasen muchas cosas en el psiquiátrico, es el no juicio, porque desde la locura tampoco tenés tanto juicio, digamos, ¿no? Sí, a mí yo para cerrar, me gustó también algunas oraciones que fui subrayando y marcando que me parecía que eran lindas y que estaban logradas por ahí para representar distintas cosas. Por ejemplo, esta me gustó mucho, es cuando ella descubre que una de sus, de las parejas de las que habla, porque en la novela va contando muchos encuentros amorosos, descubre que esa persona la engaña o que tiene una pareja formal además de ella, y me gustó la oración que dice pero lo vi, y cuando uno ve, ya no puede dejar de ver nunca, en el sentido de darse cuenta, ¿no? Me refiero a conocer la realidad, y me pareció muy linda, y después el momento del día más sincero en la fisonomía de los cuerpos y sus caras, se refiere a la mañana, porque a esa hora nadie quiere actuar, esa también me gustó porque me está pasando en este momento, es el momento en el que no podés disimular cómo estás. A mí también me encanta esa frase, o sea, te juro que me encanta porque es como si tal cual, o sea, no, 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 soy esto, ¿sabes? No hay manera, por más que te maquilles, de sacarte esa cara así como media incrustada de sueños, como un momento de transición entre la noche y el día que... Está muy linda. Gracias, qué lindo subrayado. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por participar por contarnos también un poco del proceso que eso también queremos difundirlo entre las personas que nos escuchan nos escuchan mucho en otros países también así que también para que acercar un poco de la nueva literatura de local y sobre todo felicitaciones porque siempre es un logro tener una primera novela, que la gente tal vez un poco de la vida de lo mismo, te interesa irte por la narrativa porque primero cuánto tiempo duraste armando este libro y cuándo es el otro, digamos, porque hay escritores que a lo mejor se toman un montón de tiempo hay otros escritores que son como No, no, yo estoy escribiendo hace bastante la segunda novela ya tengo casi 100 páginas así que ya está, es como que es un hecho porque quizás hubo muchos intentos de novelas que fracasaron ahí en el intento de que no podían pasar las 15 páginas pero sí, sí, sí estoy contenta porque porque ya está encaminada sí, sí, mi idea es seguir escribiendo y ojalá que me publiquen Sí, y cómo te has sentido con el rol de autor porque ves que tener un libro afuera ya es como, hay otra mirada cómo ha sido como esa nueva faceta No, estoy contenta porque recibo muchos comentarios es como que muchas lecturas muchas capturas de pantalla como subrayados de cosas que que les gustaron es un momento lindo, la verdad tenerlo publicado que lo lea a gente que no que no te conoce y que de repente te manda un mensajito la verdad que es lindo Y bueno, pues un poco llegamos al final muchísimas gracias Gloria por el libro ya saben nada que corte de Contramar y a nosotros nos vemos con Flor en el próximo capítulo a todos que tengan una feliz semana Gracias chicos Gracias Gracias